Con la monta especial, el hombre que flora a escalar a los grandes, se quiere sacar las espuelas patadas, el hombre escapado, está haciendo cintura, se van estirando el límite entre las dos, el tiempo de silenciada, para las dos, las 15 años. ¡Ee, obra de diamante, esto es especial! ¡Ven en la puerta al amor, que esto ahora es inmortal! ¡Deje yo en la guitarra para gritar los viejos! ¡Este es el Joaquín, apenas los tengo yo! Para Gustavo Jacobo, que es nuestro ángel, para Cristian, que es mi hermano, para mis compañeros de viaje y todo el público presente. Para los compañeros de viaje y para todo el público presente, para Cristian dijo que es mi hermano y para el Gustavo Jacobo, que es su ángel, que sin duda lo está acompañando. ¡Ven en la puerta y el aplauso corriente de este público, que es que a la saca, que es de venir y que es que aplaude Joaquín, como en tantas otras ocasiones! ¡Y tantos aplausos tendrás recolectados y de esa manera tan especial, como son las montas especiales!